Hola, muy buenos días a todos. Para los que todavía no me conocen, mi nombre es Silvia Belmonta-Axtna. Soy una profesora de yoga, instructora de mindfulness y también coach personal. Y estoy hoy con Silke porque Silke ha venido de Alemania muy, muy lejos y estoy muy contenta porque Silke va a impartir también clases en mi estudio. Así, estoy súper contenta y os quiero presentar a Silke. Pues Silke, cuéntanos un poquito qué tipo de yoga vas a impartir aquí. Yo enseño Freestyle Vinyasa Yoga, Ashtanga Yoga y Artro Yoga. Muy bien, eso suena muy bien. ¿Y qué es lo que te gusta aquí de Alicante, de este espacio? ¿Qué te gusta de mí? Muy inspirada, muy feliz y ligero. ¿Ligero? Sí, sí. ¿Y qué te gusta de Alicante? Alicante es muy simpático, mucho sol, mucho bonito, bonitas playas. Sí. Y muy buenas posibilidades para compartir. Es verdad. Y yo estoy muy contenta de compartir con Silke porque os digo la verdad, estaba buscando tanto tiempo, los que me conocen lo saben, tanto tiempo, una profesora de yoga o un profesor, no me importa el género, pero un profesor comprometido, un profesor con quien puedo compartir, un profesor que realmente tiene ganas de trabajar conmigo porque el trabajo en equipo es lo más maravilloso. Entonces, estoy súper encantada. Os quería presentar a Silke y os invitamos a venir a nuestras clases de yoga. A partir de febrero, así, Ashtanga Yoga y Vinyasa Freestyle y vamos a ofrecer también muchos nuevos talleres. Y si necesitáis coger información, lo podéis encontrar en silviabelmonte.com. Os invitamos a todos. Disfrutamos juntos. Eso es. Disfrutamos juntas. Bye bye. Adiós. Adiós.